Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elisabeth y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a traeros el tag de las 50 cosas sobre mí que fui nominada por el canal de Jennifer Heidi, que no es la primera vez que sale en este canal y os voy a dejar en la cajita de descripción su enlace para el canal para que vayáis a visitarla porque de verdad son una pareja que tienen un canal súper variado, súper divertido y entretenido tenéis que pasar a verla porque son una maravilla de personas. Así que aquí tengo las chuletillas con las preguntitas sobre este tag y voy a ir contestando una a una, así que si te interesa y tienes un poco de curiosidad de conocer cosas sobre mí quedaros a ver el vídeo. Bien, pues vamos a ir empezando con las preguntas. Fecha de nacimiento. Pues yo nací el 22 de marzo de 1992, o sea que tengo 27 años. ¿Color de ojo? Pues como veis es como un color avellana, así un marroncito muy clarito. ¿Color de pelo? Pues castaño oscuro más o menos. Ahora mismo es porque lo tengo bastante claro por el verano. En verano con el sol, la playa y tal se me aclara mucho, aparte que no hace poco, bueno hace unos meses, me eché un tinte entonces me lo aclaré un pelín por la parte de arriba, pero como veis aquí en la raíz es un castaño más o menos. ¿Chocolate negro o blanco? Negro forever and ever. O sea, me encanta el chocolate negro, me encanta, o sea, me pirra. ¿Helado favorito? Pues a ver, todo lo que sea más o menos que tenga chocolate. De Ferrero Rocher, de Kinder Bueno, me flipa. ¿Te has emborrachado alguna vez? A ver, pues sí, pues sí. ¿Alguna que otra vez me he emborrachado? A ver, lo confieso, culpable. ¿Te has roto alguna vez algún hueso? Pues no. ¿Última canción que hayas escuchado? Pues vamos, fue ayer mismo que fui a andar y tengo una lista de reproducción. He mirado en Spotify la última y era una de Abril Lavin, la de Hair About Water, que os dejaré el nombre por aquí. Una canción preciosa. ¿Cantas en la ducha? No. En la ducha me gusta reflexionar, pensar, evadirme, pero cantar no. ¿Color favorito? El morado. ¿Eres supersticiosa? Por lo general, no. La verdad es que no. No lo suelo ser. ¿Duermes siesta? Me encanta. Tengo una obsesión compulsiva de esa. Un trastorno obsesivo-compulsivo con la siesta. Siesta larga, porque yo creo que la siesta es cuando mejor duermo, ni por la noche. El momento de la siesta es el momento en el que mejor descanso. ¿Duermes con o sin almohada? Con almohada. Y además, dos almohadas. Empecéis a acostumbrar a raíz de mi novio, que a él le gustaba abrazar, dormía abrazada una almohada. Y a raíz de ahí, no sé por qué, pues tengo dos almohadas en mi cama, una para la cabeza y otra para agarrarme a ella. ¿Tocas algún instrumento? No. Y además, soy malísima, pésima para la música. De hecho, mi novio intentó enseñarme a tocar un poco la guitarra y es que soy horrible. Horrible. ¿El número favorito? No tengo ningún número en sí favorito, pero podríamos decir que el 7. ¿Prefieres la lluvia o el sol? Pues mira, para serte sincera, prefiero las dos cosas. Porque hay momentos en los que me gusta estar en casa y escuchar la lluvia, pero hay otros momentos en los que me gusta salir a la calle y que me dé el sol. Incluso en la playa me encanta tomar el sol. Hay momentos en los que te apetece una cosa y momentos en los que te apetece otra. ¿Alguna cosa que no soporte? Pues a ver, hay tantas cosas en este mundo que no soporto, pero así alguna que se me venga a la mente, pues el desorden. No soporto echar en una habitación o en una casa que haya tantísimo desorden y que haya tantas cosas por medio. ¿Fiesta o feria favorita? Pues a ver, feria, feria no me gusta. Fiesta sin que me guste, pues por ejemplo la Navidad. ¿De Disney o de Warner? ¿De Disney? Yo creo que en general, a ver, me gustan muchas películas de la Warner, pero así en general me gustan más de Disney. ¿Juguete favorito de la infancia? Yo creo que las Barbies. Las Barbies o los bebés, los que eran así nenuscos, me encantaban. ¿Cómo se llama tu sitio para dormir? Es que yo creo que quien puso esta pregunta se quedó a gusto, porque vamos a ver, el sitio para dormir es la cama de toda la vida de Dios, yo creo que en cualquier sitio se llama cama, pero bueno, habitación, cuarto... ¿Algo que cambiarías de tu vida? Pues a ver, yo creo que todo lo que vas viviendo en la vida son experiencias, ya sean malas o buenas, que te hacen ser la persona que eres ahora. Entonces yo creo que no deberíamos de cambiar nada. Es verdad que hay mucha gente que dice, ay, volvería al pasado para cambiar esto, o lo haría de otra manera, ¿no? Pero bueno, si lo hubieras hecho de otra manera, quizás eso te hubiera llevado por otro camino que a lo mejor no hubieras querido. Entonces yo pienso que todo lo que vivimos forma parte de nuestra vida y no deberíamos de cambiar nada. ¿Una película favorita? Pues la saga de Harry Potter. Sé que los que me conozcan ya lo saben. ¿Las tormentas te asustan o te gustan? Pues a mí me gustan. Yo creo que incluso me relajan. Escuchar llover y que haya tormentas fuera me gustan. ¿Algo que siempre llevas puesto? A ver, nunca he sido una persona de llevar siempre cosas durante mucho tiempo. Pero algo que recientemente, vamos, las navidades pasadas me regaló mi novio fue este colgante de aquí y me encanta, o sea, me súper encanta y no me lo quito, ni para ducharme, ni para bañarme en la playa, ni en la piscina, nada. O sea, lo llevo siempre puesto porque aparte de que me gusta el colgante, pues algo que me regaló él. ¿Qué es lo que hay en las paredes de tu habitación? Bueno, pues el cuadro este y póster. También tengo póster, un mapamundi, un póster de Harry Potter, eso es lo que hay. ¿Algo para beber? Pues a ver, hay muchas bebidas que me gustan, pero voy a decir una que he descubierto recientemente y que estoy obsesionada cuando voy a un bar lo pido, es el Nectic de Maracuyá. Me encanta, o sea, está de rico, tenéis que probarlo. Pero si sois del Nectic y os gustan los sabores así, dulces, el Nectic de Maracuyá es, vamos, buenísimo. ¿Un sueño? Me encantaría algún día poder vivir en la playa, o cerca, muy cerca de la playa, vamos, que yo salga de trabajar y digo una tarde, me voy a dar una vuelta a la playa. Eso sería para mí un sueño. ¿Una persona especial? Pues mi novio, yo creo que es la persona más especial. Aunque a ver, hay personas especiales, vos pueden ser familiares, hermanos, amigos, pero bueno, si tengo que decir una persona en concreto, pues sería mi novio. ¿Tu mejor amigo? Pues... Mi novio. Yo creo que es mi mejor amigo. ¿Lo contrario a ti? Bueno, pues lo contrario a mí sería una persona que hablara por los codos. O sea, si no habéis visto el vídeo de mi hermana, que os lo dejaré por aquí, que lo grabé con ella, que era el Most Like It 2 o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, era un tag en el que hacía una pregunta y era quién era más probable que hiciera tal cosa. Es que nos veis en el vídeo y somos la noche y el día, así que mi hermana sería la persona contraria a mí, pues una persona que echarle por los codos, que se rían hasta morirse, no sé. Es que si veis ese vídeo vais a ver lo contrario a mí. ¿Algo que valió la pena hacer? Pues no sé, la verdad. ¿Algo que valió la pena? Yo creo que muchas cosas en mi vida han valido la pena, otras no han valido la pena, pero bueno, ahora mismo no caigo en ninguno en concreto. ¿Algo que tienes pendiente? Sacarme el B1 de inglés para poder tener la carrera completa. ¿Un lugar para el verano? Pues la playa. La playa con, no sé, Cádiz, por ejemplo. ¿Y un lugar para el invierno? Pues la montaña, la sierra, una cabañita así en plena montaña. Me encantaría. ¿Una fobia que tengo? Pues las cucarachas, los bichos, pero sobre todo las cucarachas. ¿Algo o alguien que marcó un antes y un después en tu vida? Pues sí. ¿Hubo una persona que marcó un antes y un después? Aunque eso de marcar un antes y un después no. O sea, simplemente alguien que marcó en mi vida. ¿Lo que más deseas ahora mismo? Pues... No sé. Hay muchas cosas que deseo. En general, estar bien y ser feliz. ¿Un momento feliz? Pues... Tengo momentos felices, pero así, por ejemplo, cuando fuimos al viaje a Londres con mi novio y su familia, fue un momento muy feliz. O cuando viajaba de chica, de vacaciones a los campings y a la playa con mis padres, también era un momento bueno. ¿Y un momento triste? Pues... Cuando alguien me hizo daño. Una persona, esa persona que digo que marcó mi vida, pues cuando me hizo daño. ¿Una travesura? Mi madre me contó que cuando yo era pequeña, ellos estaban... Vamos, yo tendría... Dos o tres años, no sé, tres años... Ahora mismo no caigo. Me contó que cuando ellos estaban en la playa de vacaciones conmigo, pues ellos se sentaban en un bar a comer, tranquilamente, y aquí la menda, pues no se le ocurrió otra cosa que irse a la mesa de al lado, a sentarse y pedirle comida al de al lado. Se levantaba y se iba a otra mesa a pedirle comida al de al lado. Y así. O cuando me iba a correr, pues por el paseo marítimo, mi madre tenía que levantarse de estar comiendo en el bar y tenía que ir detrás mía. Un defecto que tengo, pues ser tan negativa. Tu hobby es ver serie y maquillarme. Pero sobre todo ver serie. ¿El libro que estés leyendo ahora? Pues no hace poco lo enseñé en uno de mis vídeos. Ahora mismo me estoy leyendo este de Stephen King, el Doctor Sueño. Una fruta. La fresa. Me encanta la fresa, el melocotón. El animal favorito, el perro. Un consejo, pues hacer siempre lo que os guste. Sobre todo si queréis, si estáis a lo mejor ahí que no sabéis qué estudiar, no dejaros llevar por lo que la gente, por la moda. Ahora todo el mundo está estudiando esto o es que a mí me han dicho que esto tiene más salida. Estudiar lo que verdaderamente os guste, os apasione. Independientemente de lo que os digan los demás, tenéis que guiaros por vosotros mismos. Un mensaje para quien te ve. Ser feliz. Comida favorita, pues... Creo que ya lo dije en el vídeo de 20 cosas sobre mí. Las patatas revueltas con huevo, pero también me gusta muchísimo la pasta, la pizza... Y por último, pues tengo que retar a alguien. Así que tengo aquí apuntado a los canales que voy a retar. Voy a retar a la chica Yeye, voy a retar al tocador de Miriam, voy a retar a Claudia M. Simal, a la esencia de Eva y a la estela de la vida. Así que quedáis retadas. Nuevamente no sé si os han retado para hacer este tag, pero bueno, yo os reto por si aún no lo habéis hecho. Os animo a que lo hagáis para conoceros un poquito más. Así que nada, espero mucho que os haya gustado este vídeo, que me hayáis conocido un poquito más. Y nada, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós. Chau.